hola hola mis amigos buenas tardes tengan todos ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido cantante y compañero reporte de acapulco mis amigos estamos en dominguito alegre 7 de julio del 2024 7 de julio del 2024 y vamos a grabar la peligrosísima playa la gamba prepárense a ver este bonito vídeo de la playa la gamba aunque no está muy concurrida pues no está llena no tienen tantos turistas pero vamos a verla tiene poco turismo vamos a verla para que ustedes también esta playa se vuelve bien peligrosa pero cuando hay mar de fondo ahorita está tranquila amigos tranquila de repente pueden que vengan unas bolitas grandes pero nada de ver pero vamos a verla vamos a mostrársela y de repente hacen buenas olas miren esa esa ola tuvo grandecita hasta allá hasta hasta el hotel hot zone aquel que se ve chueco es el hotel hot zone el yes y el oleaje pues es el mismo oleaje el que está aquí es el mismo allá de repente hacen buenas buenas olas de repente vamos a ver si captamos bonitas olas bonito oleaje vamos a ver si hay que viene una yagra atrás Eso, mira Mira, otra atrás Mira, no tanto, no tanto, no tanto Ok, vamos a caminar A ver que vemos Mira, mira, mira Esta es la playa La Gamba, amigos Aquí meritan el hotel Ritz, miren Frente al hotel Ritz Miren, vamos a caminar 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 de pinto ustedes o que onda? ah si? casi 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 que bueno, pero mira ya las van a ver acá en el video como se llama? el gallo pavo, mandalo un saludo a los que te van a ver a quien? a que sea, saludos a todos los que nos vayan a ver y tu? igual saludos a todos, vengan a divertir de mochilazo si, si de verdad? de una para otra asi sin planear, sin planear sale mas bonito no? como que mas emocionante si justo, orale, saludos pues niñas, nos vemos bueno mis amigas, mis amigos, amigos, amigas este fue el video de la playa La Gamba mis amigos ya vieron aqui estas dos chiquillas que dicen que se vinieron de pinta, no pidieron permiso pues bueno, tambien se vale verdad? se llegaron hoy y se regresan hoy mismo, lo bueno es que la Ciudad de México esta cerquita de aqui de Acapulco se vienen en 5 horas ya estan aqui en el puerto mis amigos esto ha sido todo en este bonito video si les gusto denle like y compartan este video y nos vemos en el siguiente video saludos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video